Quiero compartirles con ustedes una técnica bien poderosa que es la técnica, este es el cierre maestro más grande que existe en la historia de ventas y de negociación el cierre de Benjamín Franklin ¿Están listos? Déjenme pongo de pie porque me emociono cuando ya empezamos a sacar los cierres maestros estamos sacando verdaderamente la herramienta grande campeones, debajo de la manga estamos sacando nosotros la respuesta a la más grande de todas las objeciones, campeones y la más grande de todas las objeciones viene siendo déjeme pensarlo ¿Te lo han dicho? ¿Alguna vez te han dicho? Lo quiero pensar ¿Y qué haces? Muchas veces no hacemos nada y si no hacemos nada, pues entonces ¿cómo lo vamos a rebatir? La gran mayoría de las personas se me quedan cuando dicen ¿sabe qué? Déjeme pensarlo, lo quiero pensar o yo le aviso la gran mayoría de los vendedores ahí ya terminaron de trabajar nosotros apenas empezamos a sacar el as debajo de la manga y nuestro trabajo como cerradores profesionales apenas viene este cierre que les digo de Benjamín Franklin ¿Saben por qué se llama el cierre Benjamín Franklin? Porque mismo Benjamín Franklin es el que lo inventó él cada vez que iba a tomar una decisión hacía una lista de las razones por qué sí debería hacerlo y por qué no debería hacerlo y si las razones eran más el sí, por qué no lo hacía y si no, pues entonces no lo hacía por eso, para que vean lo viejito que viene siendo el cierre es una técnica norteamericana de muchos años y que se ha usado campeones yo lo aprendí, no sé, en los 70 campeones esta técnica se sigue usando, la gente la sigue practicando pero quien no conoce las técnicas pues no se da cuenta que le están utilizando una técnica ¿Cuántas veces ustedes han ido a comprar, no sé un carro, han ido a comprar una compu han ido, no sé, cualquier cosa, ropa y la gente le vendieron y ustedes ni cuentas se dan ¿Será posible? Claro que sí Sí, sí, sí Si no te das cuenta, la gente te está vendiendo y tú ni cuenta te das La respuesta al... Déjeme pensarlo Wow, campeones Les voy a comentar algo Una vez fui a tomar un curso que yo tendría, no sé, unos 23, 24 años cuando vendía seguros para American Fidelity en San Antonio, Texas Vendía seguros en las calles poco a poco, campeones seguros de vida puerta a puerta ¡Qué difícil trabajo! Pero ¿Cómo te enseñas sobre la profesión llamada ventas? Teníamos la técnica de que cuando la persona abría metes el pie para que no te cierren la puerta y puedas seguir hablando con ellos porque literalmente no cerraban la puerta físicamente No estoy bromeando ni es en teoría es en realidad te cierran así la puerta ¡Ay, campeoncitos! Cuando no se sabe vender ¿Cómo la sufres? Entonces estaba en mi oficina y después de hacer llamadas y la gente no me quería tomar la llamada y me cortaban y me colgaban y no querían hablar conmigo pues salí un poquito a agarrar un poquito de aire fuera de la oficina y en eso voy viendo que en la oficina de New York Life que estaban enseguida nosotros es donde estaban los riquillos como decimos en México los fresas las fresas son las que tienen dinero y nosotros éramos los pobrecitos trabajando con otra empresa y va llegando un vendedor allí en un jaguar nuevecito del año en aquel entonces con un traje de dos, tres mil dólares se veía como un millón de dólares en efectivo ese carajo cuando lo veo y le dije ¡Ey! Este ¿Qué haces? ¿Por qué traes tan bonito carro y te vistes tan bien? y me dijo es que yo soy cerrador ¡Ah! le dije pues a mí me gustaría también ser cerrador ¿de qué? ¿de puertas? me dijo no, bromez dijo soy cerrador profesional vendo seguros para New York Life ¡Wow! le dije a mí me gustaría también ser cerrador para traer un auto de esos para traer ese dinero y todo y me dice ¿cómo no? ¿cómo no? necesitas tomar un curso intensivo para hacer la historia corta campeones me vendió la idea de que fuera con con Tom Hopkins en Scottsdale, Arizona en donde pues al fin conseguí la información porque en ese entonces no había internet campeones al fin busqué llamé todo me voy para allá y me subo en mi pequeño automóvil campeones en mi pequeño automóvil que ¡ay! apenas llegaba dije a ver si llega éramos como no sé 10, 12 horas de manejar hasta Arizona desde San Antonio, Texas el curso me costó 250 mil dólares bueno en realidad me costó 250 dólares pero como no tenía dinero era todo mi capital eran 250 mil dólares y me fui 2, 3 días a tomar el curso con Tom Hopkins y aprendí los cierres que he estado por 33 años compartiendo con la gente campeones entre ellos este cierre de Benjamin Franklin y yo sé que para vender seguro será perfecto y cuando me volvieran a decir lo quiero pensar inclusive hice dinámicas practiqué me fui muy bien hasta me dieron un reconocimiento por lo hábil que había sido para aprender todas estas técnicas yo soy hambriento de información y espero que tú también de información y de técnica campeones entonces vengo muy capaz de allá manejando desde allá apenas llegué con los últimos 20 dólares en la bolsa y dije pero ahorita voy a capitalizar todo lo del evento ahorita voy a prender todos estos cierres y todo ahorita lo voy a aplicar y voy a recuperar mi dinero y ahora voy a ganar mucho dinero voy a traer un jaguar negro como el de este chico sus trajes y ese tipo de estilo de vida también lo voy a tener pues hago citas llego con un señor a hacer una presentación el señor Colunga nunca se me va a olvidar en San Antonio y le estoy hablando de las ventajas y beneficios del seguro y creo que ya les había dicho que estaba el señor con cara así seria verdad de así el prospecto cara de piedra se acuerdan que estábamos platicando de esto pues él era el típico prospecto cara de piedra campeones y cuando lo vi llegué igual que muchos de ustedes se equivocan a la conclusión que no lo quiere porque no me está dando retroalimentación y cuando voy saliendo le digo bueno nos vemos y y y me dice pues es que lo quiero pensar si si lo entiendo lo entiendo y yo dije le voy a usar el señor a mí Franklin pero dije no pues todavía no lo he practicado muy bien a lo mejor no me sale mejor ahorita no me la juego mejor ya me voy mejor ya cuando me estaba yendo campeones abriendo la puerta me devuelvo y le dije me imagino que si lo quiere pensar es porque planea tomar una muy buena decisión si o no pues si permítame entonces dejarle una pequeña lista de las razones porque si porque no y eso es lo que hice campeones el cierre de Benjamin Franklin así es permítame dejarle una lista de las razones porque si y porque no con lo cual tomar una mejor decisión si o no entonces dice si te sientas fíjate bien no se dice me permite porque entonces estás esperando que te digan si o no por eso es permítame para que te sientes empieces a a notar y ahora todas las razones porque si pues es mucho más económico es moderno práctico rentable adaptable garantizado cómodo reconocido o sea todas las ventajas y beneficios de lo que hablamos la vez pasada tienes que tener 10 ventajas y beneficios a eso le agregas cierres modulación de la voz lenguaje corporal y haces una presentación bien profesional con energía eléctrica entonces le dices aquí está tu cierre las razones por qué no serían por ejemplo ahí es donde ponemos carita de tontito al hacer la pregunta cierre te callas el primero que hable pierde al hacer la pregunta cierre te calles el primero que hable pierde aquí le dices en todas las razones por qué no viene siendo por ejemplo este es tu cierre carita ya no fui fue tete te callas y deja que el silencio haga su trabajo para que el prospecto empiece a hablar cuando te digan lo quieren pensar ya decidieron ellos cuando yo le diga que lo quiere pensar se me va a poner bien bravo y esto y lo otro pero aquí lo estoy esperando que no importa que me arrabata pero cuando tú aceptas lo quiere pensar ah sí cómo no no hay problema muy bien agarras tus cosas nos vemos hasta la vista baby y ahí es donde te regresas y te marchas y luego te regresas y paso número 3 le dices me imagino que si lo quiere pensar es porque planea tomar una muy buena decisión ¿verdad? cuando ella te contesta le dices entonces permítame dejarle una lista paso número 4 y trazas la T la T a un lado le pones el sí y el otro el no o sea son las 10 ventajas y beneficios que las vas a volver a decir porque recuerda algo cuando te dicen lo quiere pensar lo que quieren pensar y si te quieren volver a ver en la vida que lo más probable es que sea que no ¿por qué? porque no hiciste una presentación profesional imagínense nada más un artista como Luis Miguel que salga a cantar frente al público si no está entregando lo mejor de él wow la gente es muy injusta y diría ¿qué le pasó a este hombre? así es que cada vez que se paran en el escenario tienen que entregar lo mejor de él tú también cuando estás con un prospecto siempre entrega lo mejor de ti en cada una de las presentaciones cuidando mucho tu modulación de la voz tu lenguaje corporal y que puedas lograr esa conexión con la gente es muy poderoso y absolutamente necesario y número 5 las 10 ventajas y beneficios en el sí y luego las número 6 con esto cierras las razones por qué no serían por ejemplo y aquí te vas a la parte del no del cierre ¿sabe qué? lo quiero pensar paso número 1 aceptas no hay problema no rebates no le pones resistencia ni nada número 2 nos vemos hasta luego hasta la vista baby número 3 regresas oiga oiga hay ocasiones que yo el chile cierre de tal manera que vuelva a tocar la puerta le digo oiga una preguntita rápida me imagino que si lo quiere pensar porque planea tomar una muy buena decisión ¿verdad? sí número 4 permítame entonces trazas la T dejarle las razones por qué sí y número 6 las razones por qué no serían por ejemplo este cierre fíjense bien lo que les digo este cierre te puede cambiar la vida porque si aprendes a negociar con este pocas personas se te van a ir sin que logres tú lo que quieres me imagino